¡Vete! Está sucediendo de nuevo como antes Y pronto ni tú ni nadie más podrá negarlo Te lo dije, Igor No veo razón para discutirlo ¡Lumos! Diez puntos menos para Hufflepuff, Fawcett Y lo mismo para Ravenclaw, Stevens ¡Es una señal, Severus! ¡Tú lo sabes! Creo que no sé de qué estás hablando ¿En serio? Entonces quizá no te importaría subirte la manga, ¿eh? No me engañas, Severus Estás asustado ¡Admítelo! No tengo por qué estar asustado, Igor ¿Tú puedes decir lo mismo? ¡Gracias! 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 Gracias.